Porque ha pasado el invierno y las lluvias han cesado Ya están brotando las flores, el tiempo bello ha llegado Porque el arrullo del ave se deja oír en los campos Y el perfume del aire de primavera inundado Levántate, amada mía, levántate, hermosa mía Ven a mí que te hablo, ven a mí que te amo Levántate, amada mía, levántate, hermosa mía Ven a mí que te amo, ven a mí que te amo Ven a mí porque el invierno ya ha pasado Ven a mí porque te amo Ven a mí, amada mía Paloma mía que anidas En los huecos de la peña En las grietas de la roca Déjame ver tu figura Déjame ver tu presencia Déjame escuchar tu voz Porque es muy dulce tu voz Déjame ver tu figura Déjame ver tu presencia Déjame ver tu mirada Déjame escuchar tu voz Levántate, amada mía Levántate, hermosa mía Ven aquí que te amo Ven aquí que te amo Levántate, amada mía Levántate, hermosa mía Ven a mí que te amo Ven a mí que te amo Levántate, amada mía Levántate, hermosa mía Ven a mí que te amo Ven a mí que te amo Ven a mí porque el invierno ya ha pasado Ven a mí, porque te amo